Yo sigo a Lula Bertoldi de Ruka Sativa y ella subió en una historia contando que había este concurso para bandas para todo el país, así que bueno, le comenté a Tati y nos anotamos. Una cosa muy importante, Tati yo ya la he visto, la he entrevistado, canta muy bien pero contanos vos porque no hay, digamos en el rubro tuyo, tantas mujeres que estén sonando, tocando qué. Sí, yo toco la batería, no hay muchas mujeres, es verdad. No, al principio éramos tres mujeres y ahora somos, bueno, nosotras dos, guitarra y batería, digamos y tenemos un varón, Mauri, que toca el bajo, nos acompañan en el bajo. La formación tipo Ruka Sativa, o sea, dos y uno. Nada más que Ruka Sativa tiene en batería y bajo al revés, nosotros estamos al revés, en batería tienen un nombre Ruka. La ansiedad y bueno, combinado con la felicidad de poder aprovechar esta oportunidad de que la gente de la productora y del concurso pueda venir hacia acá, gracias a que la comuna de Chaneal Ladeado lo hizo posible. Estamos súper expectantes y felices por poder aprovechar la oportunidad de participar en la final del concurso, etapa a la cual llegamos desde agosto que venimos, participar con un material que sea grabado por la productora, que nos puedan escuchar en vivo y bueno, que también algún amigo que otro pueda acercarse, respetando protocolo por supuesto y los cuidados que se requieren, que pueda disfrutar del show, que nunca pudimos tocar el disco en vivo. Bueno, en las redes nos pueden encontrar como Manga de Salvajes, tanto en Facebook, Instagram, estamos en Spotify, en YouTube, ahí está el material nuestro, gratuito, cualquiera puede acceder para poder escucharnos. También hay algo visual, también no solo para escuchar. Y bueno, el tema del concurso lo fuimos compartiendo en nuestras redes, las devoluciones que nos ha hecho el jurado también están para que las puedan ver y este material que vamos a registrar hoy, que va a ser audiovisual también, lo vamos a estar compartiendo después del 17, que es donde se va a estar, bueno, donde vamos a estar todas las bandas de forma virtual y vamos a obtener la evolución y la gran respuesta.